Vamos a ver cómo vamos con el sniper Es rápido, ¿eh? No es malo Tiene menos la cabeza, está bien ¡Dom! ¡Pumba! ¡Pum! ¡Coño! Ni tan mal, ¿no? ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! Las papas con habichuelas, padre ¡Pero bueno! ¿Pero qué me pasa con este sniper, padre? A ver, recárgame esta vaina Ahí tiene que tener gente o algo, tío Vale, buena Es un francotirador bastante rápido Y eso me gusta Tres balas tengo Vale, no está mal Not bad Recargamos esta vaina otra vez Marchando granada adhesiva Vale, dame esto mejor Hijo de puta Maldita sea No tengo munición ¡No! 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 Tranqui ¡Mátalo, coño! ¡Polini! ¡No! ¡Buena esa! ¡Hijo de visto! Yo me voy Tranquilo Tranquilo Coge la chapita Güendolín Vamos a tirarle los paracaidistas Me hace ir Marque el hijo de puta Aquí viene uno, ¿eh? Vale, cuidado Me voy Me voy de aquí Artillero de torreta Esférica Listo Artillero de torreta Esférica Listo Zona de objetivo Confirmada ¿Dónde está? Están ahí Cojones Artillero de torreta Esférica Se va Estoy sin munición ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, tío! ¡Qué hijo de puta! Tiro esto ¡Qué pena, tío! Colateral ¡Qué bien lo había hecho Con el sniper La verdad Me ha gustado Me ha gustado Estaba muy bien Va, este sniper Va De puta madre Otra vez me mato Me cago en los muertos Tío Jolín Este pa' atrás Te me ha reventado Vamos a aparecer aquí Tres Dos Uno ¿No? ¿No aparece nadie? Súper extraño Hombre Hombre Por favor Buena No mato yo Compañero Buena Tío Este sniper Vale Putísima madre A ti Compañero 45-5 Muy buena partida La verdad Me ha gustado mucho Esta partida Con el sniper Si te campeas un poco Con el sniper y tal Hostia, tío Va súper, súper bien Ya iré más a ruseo Pero, hostia Para ir probando No te hace apenas Inmark Es raro Que no te hagas Inmark Es que está guay Eso me gusta mucho A mí gustar Qué pena, tío Que me han matado Me han matado Por la espalda, tío Me caching 10 No creo bien Me habrá sacado Racha de Quizás 15-20 Más o menos 47.000 puntos Ojo Vamos a ver Qué me han dado Racha de 10 Oh, feroz Feroz, chicos Feroz Me saco el feroz Oh, damn Son Damn Qué buena Sí, señor Tío He campeado Bueno Qué le vamos a hacer Bien Rico Chico